Buenas noches, estamos de regreso con información muy importante del pronóstico del tiempo. Este sistema frontal que ha estado generando un ambiente muy frío, precipitaciones, llovizna, neblina, esto en diferentes lapsos del día. No solamente esto ocurre aquí en Coahuila, León y Tamaulipas, así como en buena parte del norte del territorio nacional. La noticia es que esto va a continuar para las próximas 24 y 48 horas. No hay que bajar la guardia usted, manténgase bien abrigadito para evitar enfermedades. Porque las temperaturas de un solo dígito nos van a estar acompañando para mañana, miércoles, mitad de semana. Así es como vamos a estar arrancando la jornada con tan solo 6 centígrados, cielo completamente nublado, la llovizna, neblina y el ambiente frío, por supuesto, registrándose. Esperamos precipitaciones en un porcentaje alto de un 80-90%, sobre todo en las primeras horas del día. En el transcurso de la tarde, esta lluvia disminuye con un cielo mayormente nublado. La temperatura máxima aumenta solamente hasta los 14, pero después vuelve a descender al finalizar la jornada con tan solo 8 centígrados, cielo nublado, llovizna, neblina y este ambiente frío. Le damos un vistazo a estos próximos tres días para que usted se vaya organizando. El próximo jueves, 7 con 14, lluvia ocasional con cielo mayormente nublado, medio nublado con lluvia ocasional el viernes, 7 con 21. Observamos que la temperatura máxima aumenta, pero después, el próximo sábado, la llegada de otro nuevo sistema frontal nuevamente va a traer un descenso en la temperatura. 10 con 16 son los valores, porcentaje de precipitación en un 70% y comenzará a soplar el viento del norte. Y el próximo sábado es cuando se esperan condiciones de cielo mayormente nublado. Completamente nublado para mañana miércoles en Monclova, valor inicial de 7, la máxima, bueno, no aumenta mucho, deja un ambiente frío de 10 centígrados y al finalizar 8. Cielo completamente nublado, neblina, llovizna, este ambiente frío que persiste para prácticamente también los próximos tres días, jueves y viernes. Valores iniciales en los 8 y 9 y máximas de 10 a 11, al menos para este próximo jueves. Continúa la lluvia reportándose en diferentes lapsos del día, dejando a consecuencia un cielo completamente nublado. Y mayormente nublado el viernes con solamente lluvia ocasional, 10 con 16 son los valores. Y 16 con 20 el próximo sábado, cielo completamente nublado, lluvia ocasional. Y observamos el ícono de la bandera, que es la llegada de otro nuevo sistema frontal. Pero el día de mañana miércoles en el resto del estado, en Acuña, Peranegra, Sabinas, las condiciones de cielo que van a estar dominando son las de completamente nublado, la llovizna, neblina registrándose, valores de un solo dígito entre 8 y 9 centígrados como valor inicial. Y máximas de 9 a 11. En el caso de la laguna, 7 con 18, completamente nublado, la lluvia vigente, al igual que en Parra, 6 con 13. En cuanto a la fase lunar, le comento que el día de hoy cambiamos a Creciente, la recibimos a las 13 horas con un minuto. Y cambiamos allá en el próximo miércoles 24 de octubre a las 11 horas con 45 minutos. Es el reporte del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros que le tenemos más información.